Vámonos Vámonos María que esperan ladrillos colorados Y aunque tu cuerpo ya esté cansado Cogiste el bolso y con la puerta bien cerrada Junto a tu hija vas bajando la escalada Que a este cuchero nunca le puede faltar Un toquecito de tu hierba buena Vamos por la calle de la palma Loca por dejarte el alma a puro grito, a puro grito Y pensando cómo irá la cosa Tu es el corrosa, muy despacito Vámonos Diego Aria caminando Saludando a quien te encuentre Qué larguito se me ha hecho pero ya en el hospital Vámonos pasito a paso que lo tiene frente a frente Ya por fin estás aquí Otra noche cannavale y sin fuerza en la pierna Ya por fin llegó su madre y hasta no falla Abre su puerta Ya por fin llegó María La Yerba Buena La Yerba Buena La Yerba Buena ¡Gracias!